El mundo del manga es fasto en sus historias. Si te fascinan las tramas complicadas, genies y quieres saber más sobre estos temas, quédate en el canal y te darás cuenta que estás en el lugar correcto. Soy Fazz y les doy la bienvenida a mi canal. Se fue para abajo. El mundo del manga es fasto y eso sí se escribe. ¿Ya? Ya, truco. ¿Esto es qué? Soy Fazz. 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 ¿Cómo se llama tu canal? El canal de Fazz. Deja tu link. Deja... ¡Maldición! ¡Hala, hala, hala! Tres tristes tigres. Entonces, tuvo un pensamiento. ¿Pensamiento? Sí, tuvo un pensamiento. Yo me divierto. Significa... Mándulas de las palmas de sus manos liberan algo como grito. Clitoron, nitro... Es que se me fue. ¿Tiene que la otra? Tiene como que... Suh, 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 coreano. Almandaga de... Y justo diciendo eso... ¿Ya ves? Almanga. Por eso me gusta. Ya que cambia el concepto de cómo tienes esta magia. Y aquí interviene nuestro port... Nos tardamos un buen... ¿Ustedes tienen la culpa? ¿Qué? Nos dan una referencia a mágico. Ah... ¿Qué? Que tengan una excelente... No, no le pasa. El kanji. El kanji de Toboso puede tener diferentes significados. Estoy... El origen de Black Butler. Butler. Si lo toqué bien, ¿no? Duda de mí, duda de mí. Otra vez. El origen de... Yo no estoy en su favor. De hecho, aquí tenemos a la pequeña. ¿A mí? ¿Dije a mí o a mí? A mí. Ken Kitano. Y... No. ¿Qué te burlar? Bueno, vamos a... Hey. 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 Ay, ya me burlé. Si quieres saber sobre este, te dejo el link. Si tú quieres saber sobre este, te dejo el link en la descripción. Bien, esto es interesante. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué alguien abrió? Ya. Tres, dos. ¿Qué? Ah, sí. La historia empieza con la familia Kamado. 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 Su hijo mayor. Kamado. 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 ¿Qué? Kamado. 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 Tensangas, tensangas Estos nombres de chinas están... Ya que esta transformación Esto lo sabemos por un comentario que realizó Un usuario de títer De títer De títer Cuando un usuario de títer Títer ¡Twitter! No, yo voy a hacer el sonido Está bien, está bien Ya no ¿No está brillando? Todavía no brillas Porque veo la gran cosa en YouTube